Puebla, sonidos y discursos. Transmíquos. Y ahora nos vamos con Luis Lezama. Luis Lezama, Luis Lezama, ¿estás Luis Lezama? Porque vamos ahora, después de estar en el centro de México, a la ciudad de Puebla con nuestra propuesta que tiene que ver con las profundidades de las emociones. Así que, Luis, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, escuchando lo del coro, está bastante interesante, la verdad. Muy loco, ¿no? Está chido, está chido. Sí, está, la verdad, bastante interesante, no se me hubiera ocurrido algo así. Me recordó un poco a, no sé si conocieron a Huacal, era un DJ jefe, como que medio, con esos sonidos urbanos y todo eso. Sí, aunque esto es un canto tradicional, viene de un canto tradicional de Coahuila, del centro de México, que se da en el desierto, se comunican diferentes pueblos entre sí, en las noches después de las labores de la chamba, ¿no? Al calor del fuego, pues hacen el canto. Es como si fuera nuestro blues, algo así. Sí. Oye, Luis, pero tú andas en la onda pictórica, tienes una exposición próximamente aquí en la ciudad de Puebla, desde donde se origina este programa. Bueno, ese programa se origina desde México y la ciudad de Puebla, está muy raro. Pero Luis, cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues es una exposición pictórica, en su mayoría, bueno, hay dibujo, grabado, óleo, acrílico, y es, se llama introspección, y básicamente es un viaje desde hace, pues, 12 años, casi prácticamente desde que entré en la carrera, este, hasta ahora. Entonces, por eso se llama introspección, ¿no? Esta parte del inicio, y hasta ahora, ¿no? Hay una pieza que acabé hace unos meses, entonces, pues, aborda, pues, temáticas desde la religión, sexuales, de la muerte, cosas que todos nos preguntamos, ¿no? Los dogmas, todo, toda esta cuestión personal y del ser que todos traemos. Y que no se pueden platicar en la mesa. Oye, no, bueno, sí. Oye, Luis, eso, ¿no? En este mundo de la contracultura, tocar los temas álgidos, tomar los temas incómodos, ¿qué te parece a ti esta posibilidad? Y luego hacerlo a través de esta disciplina, como es la pintura. Pues, es que para mí es la única forma de hacerlo, ¿no? Porque luego, con palabras, luego es un poco más complicado, pues, explayarte, ¿no? Como lo que tú dices, ¿no? Son los temas complicados en la mesa, ¿no? A veces una imagen lo representa mejor que estarlo diciendo en palabras, ¿no? Entonces, pues, de cierta forma es una expiación, ¿no? Son cosas que yo quería hacer, que me interesaban en cuanto a los temas y todo, y, pues, la verdad que he encontrado una respuesta bastante buena. O sea, nunca nadie me ha, o se ha ofendido, me ha querido golpear por decir ciertas cosas o ciertos temas. Me he metido con la religión un poco, con la política, y la verdad siempre ha sido una buena respuesta, ¿sabes? Creo que he manejado los temas de cierta forma, que son un poco, visualmente pueden ser un poco violentos, pero no son ni grotescos ni groseros, ¿sabes? Entonces, como que he encontrado esa medida y la gente lo adopta bien. O sea, hay piezas que yo pienso que de repente como que van a espantar, y más estando en Puebla, por lo que ya sabemos, por cómo somos, o por cómo son las personas. Pero no, la verdad, he encontrado una buena respuesta. Creo que he encontrado el punto medio entre decir algo y que sea bastante crítico y que la gente se lo tome a bien y no como una afrenta, ¿no? Entonces, está bastante interesante, la verdad. Oye, Luis, ¿tú crees que el arte también sea para incidir, para incomodar, para provocar? Sí, sin duda. Es que grandes piezas de arte hicieron eso, ¿no? Ahí está Caraballo, Caraballo, cuando pintó a la sexoservidora que estaba embarazada como una virgen, ¿no? Y cuando el sacerdote la ve así, ¿qué es esto? ¿Por qué está la sexoservidora más popular de acá pintada como una virgen, no? Esas piezas son, o las pinturas de Jericóld, ¿no? Cuando la de la balsa, cuando son estos esclavos que son tirados a la mar o con de la croix, con la libertad, ¿no? Creo que siempre hay... El arte es el hijo de nuestros tiempos, ¿no? Y si no representamos estos momentos que estamos viviendo, pues los estamos perdiendo, ¿no? Porque ya no van a regresar. Entonces, pues, creo que es una misión del artista tener que estar haciendo estos temas, ¿no? Porque si no se pierden y entonces caes en la decoración, además. Claro, y una falsa... Y un falso trato o una hipocresía o una pose, ¿no? Hay que hablar de los temas como son. Oye, Luis, pues bueno, queda decirle al público dónde vas a estar, porque además es una gran oportunidad de hablar con el artista, ¿no? O sea, ver la obra, muchas veces la podemos ver, no sé, a través de las exposiciones, sí, a través de las redes sociales, pero esta vez tú vas a estar ahí y se puede hablar contigo. Cuéntale a la gente cómo va a estar el asunto y dónde va a ser. Pues la inauguración va a ser mañana a las 7 en Galería 16. La fecha, la fecha. ¿Por qué? Porque el programa sale en diferentes días. Ah, pues jueves 2 de mayo. Jueves 2 de mayo a las 7 p.m. Ahí en Galería 16 en la 16 de septiembre. Ahí en el mero centro, en el mero corazón de Puebla ahí va a ser. Entonces, pues, para que vayan, la inauguración va a ser a las 7, 7 y media, más o menos. Y pues ya, ahí voy a estar un rato y pues, a los que quieran llegar, platicar, preguntar por las piezas de lo que son, de lo que representan, pues, por ahí voy a estar para resolver sus dudas. Y compartir, tienes muy buena plática, tienes buena afrenta ante, bueno, con tu obra y una postura ideológica interesante, muy propio de la contracultura, así que será muy rico platicar contigo. Luis, ¿también te podemos encontrar en redes sociales? Sí, claro, estoy en Instagram como luis.lesama.artista y pues, ahí, en su mayoría, ahí es donde estoy más activo y las nuevas obras que estoy haciendo, pues, por ahí las posteo, las historias, los eventos, todo eso, es la red más más activa que tengo, ¿no? Entonces, pues, por ahí síganme. Y que va mucho con lo visual. Pues, te agradecemos mucho compartir, Luis, ahí te veremos en las redes, te veremos también en las exposiciones, si la banda de la Ciudad de México le interesa, pues, póngase en contacto con Luis para que también pueda viajar y pueda estar por otros lugares. Sí, va a estar hasta el 24 de mayo y la galería por lo regular hable de 12 a 8 o 9 de la noche, entonces, pues, si no pueden ir a la inauguración, pues, después va a seguir abierta la galería y, pues, ahí hay más artistas poblanos que están exponiendo gráfica, pintura, dan cursos, talleres ahí, entonces, la verdad es un centro bastante interesante para la cultura y la contracultura también, ¿no?, para salirse de las galerías del gobierno y todo eso. Pero institucional. Sí, y ahí, cáiganle. Eso es, Luis, y muchas gracias, Luis, te estaremos siguiendo. Gracias, nos estamos viendo. Gracias.